Grúas América Somos una empresa especializada en el alquiler y venta de grúas telescópicas y servicios de maniobra a nivel nacional. Contamos con una renovada flota de equipos y personal calificados para brindar servicios de calidad a los sectores de minería, construcción, petróleo, energía e industria en general, atendiendo los requerimientos de los proyectos más exigentes del país. Grúas América Grúas América